Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en el artículo escribí algo sobre la compresión, haciendo un pequeño resumen. La compresión es un método muy efectivo para poder justamente comprimir los archivos, ¿cierto? que están en un sistema web, ¿ya? La compresión siempre se aplica al servidor web y ahora la gran mayoría de los servidores modernos ya aplican por defecto lo que es la compresión estática, ¿ya? Esto permite ahorrar ancho banda, permite que el sitio cargue un poco más rápido pero además está la contraparte que hace uso de más recursos de hardware ya especialmente si estamos hablando de la compresión dinámica, ¿ya? Ya, entonces vamos a abocar este ejemplo a lo que es Internet Information Services 7 sobre Windows Server 2008 R2 ya, esto también se puede hacer sobre las últimas versiones de Internet Information Services y que corre sobre Windows Server y corre sobre Windows 7, 8, 8.1 Bien, no voy a extenderme mucho porque ya tengo sueño y estoy cansado así que vamos a hacer esto más o menos sencillo En la consola del administrador de servidor vamos a irnos al rol de Internet Information Services y vamos a agregar un rol de servicio ya, vamos a buscar en el listado en la parte de performance o rendimiento y vamos a habilitar el Dynamic Content Compression ya, yo ya lo tengo instalado así que no lo voy a instalar la instalación toma un par de segundos y ya está lista voy a salir de aquí una vez de que esto ya está instalado nos iremos a la consola de administración de el servidor web y estando aquí vamos a configurar la compresión yo les comentaba que la compresión se aplica a nivel de servidor entonces en la vista de características de nuestro servidor web iremos al apartado de compresión hacemos dos clics sobre el ícono y por defecto ya viene este habilitado ya viene este y habría que solamente habilitar lo que es la compresión de contenido dinámico ahora, por defecto esto viene con un valor de 2700 bytes así que para que comprimiera todo lo que tenga que comprimir yo lo dejé solamente en 100 bytes así comprime todo en el caso de que ustedes quieran habilitar la compresión dinámica y no tengan el módulo les va a decir que no lo pueden hacer porque les falta instalar el módulo una vez de que lo instalan habilitan la compresión y aplican los cambios y va a quedar listo y ahora Internet Information Services sabe perfectamente que cuando se activa la compresión se ocupan más recursos de hardware especialmente de CPU por eso se recomienda que se aplique en casos de que la conexión a Internet del servidor sea súper lenta y que se tenga hartos recursos de procesador por eso está este pequeño warning aquí bien, entonces una vez de que esto ya está listo vamos aquí al servidor y le damos un restart y va a quedar ok para todos los sitios ahora si si quieren mejorar aún más el rendimiento pueden habilitar el caché cierto y siempre es recomendable que guarden la caché los archivos que nunca cambien o sea que cambien muy poco por ejemplo los archivos de los CSS los Javascript los HTML estático entonces eso va a ayudar siempre a que el rendimiento del sitio sea mucho mejor y que por ende mejore la experiencia del usuario bien eso es todo por hoy espero que les guste y quedamos al escuchar cualquier cosa en los comentarios chao Lin buenas noches chao Lin